Y yo le aprecio mucho al secretario electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Octavio Martínez, quien los ha emplazado, ha emplazado a sus senadores de su partido. Octavio, muchas gracias por la confianza de contestar mi teléfono esta tarde. Hola, Rodríguez, muy buenas tardes, saludos a tu auditorio. Efectivamente, el Partido de la Revolución Democrática reprueba esta conducta de los senadores de la República, de Luis Sánchez y de Fernando Mayanz, y también del senador Luis Humberto del PT, que al parecer aparece igual en los audios, y de Pablo Escudero, quien en ese momento conducía la asamblea de la sesión pasada en el Senado de la República, y al parecer también aparece su voz haciendo referencia a este desafortunado comentario. Pero por lo que hacen nuestros legisladores, nosotros los hemos emplazado a que ofrezcan una disculpa pública, no es suficiente en los términos que lo han hecho en Twitter, lo estamos solicitando desde el Senado de la República, desde la tribuna, que ofrezcan una disculpa a la sociedad mexicana, a las víctimas de trata de personas, a las mujeres que están desafortunadamente desaparecidas en nuestro país, y a la sociedad en general. No compartimos desde luego estos comentarios desafortunados. Nuestro partido, a través de la senadora Angélica de la Peña, ha sido una frecuente impulsora de la Ley General de Trata de Personas, ahora se discutieron y aprobaron una serie de reformas a esta ley tan importante, que ciertamente tenía una serie de inconsistencias. fue imposible llevar a prisión a Cuauhtémoc Gutiérrez, expresidente del PRI en la Ciudad de México, por el delito del que le imputaba a una víctima de trata de personas a quien supuestamente habían contratado como edecana y finalmente la obligaban a desarrollar actos sexuales. Por omisiones en esta ley, es que no se pudo llevar a prisión a este personaje y a muchos más. Ahora es lo que pretende la reforma, es particularmente puntualizar cuando hay engaño, cuando hay seducción, cuando hay publicaciones y que no haya ningún recoveco que deje al margen a los delincuentes de esta actividad tan lamentable que ha ido un incremento en nuestro país, en el estado de Tlaxcala, como ustedes conocen. Sí, claro, es una cultura. Hay una localidad que es una cultura, eso. Terrible lo que sucede. Una subcultura, perdón. Una subcultura. Una subcultura y que desafortunadamente no se ha logrado erradicar. Sin duda estas reformas aspiran a dar mayores herramientas a la justicia para que no haya ningún personaje que se pueda extraer de la ley. De tal suerte que no compartimos los comentarios de los senadores. Los hemos emplazado a que en esta semana hagan y formulen una discuta pública. Y no hacerlo, nuestro partido va a actuar suspendiéndolos de sus derechos partidarios e inhabilitándolos de la membresía partidaria. Me parece ejemplar Octavio Martínez, secretario electoral del PRD, que asuma el PRD esta postura ante dos de sus legisladores y los otros dos que no has mencionado. Yo creo que es el único modo de dignificar el ejercicio de los legisladores. Se quejan mucho de que están donde están y dicen que es culpa de los medios. Y yo siempre he dicho no. Es culpa de ellos mismos que se revientan para empezar un puente de casi siete días cuando los demás mexicanos no los tenemos. Entonces, eso suele ser una expresión. Quienes son responsables de su baja calificación son los mismos legisladores de todos los partidos. Pero con actitudes y decisiones como la tuya, Octavio, a nombre del PRD, yo creo que esto se podría empezar a enderezar. Porque si no lo hacen ustedes mismos, no lo va a hacer nadie. Sin duda alguna, esta decisión la ha compartido el Comité Ejecutivo Nacional. Hoy estamos enviando un boletín. Y qué bueno que así sea, que se asuma de esa manera. No pueda haber silencio frente a estas actitudes o esas de nuestros legisladores a quienes deben de representar a la sociedad. Que dicen de procurar generar leyes de beneficio de la misma y no estar mofándose de un tema tan delicado que el hacer a la sociedad mexicana y prácticamente a todas las entidades federativas que hoy están siendo víctimas de trata de personas. Bien, Octavio, muchísimas gracias por la convianza de contestarme el teléfono esta tarde y te mando un saludo muy afectuoso. Saludos a sus órdenes. Muy buenas tardes. Igualmente, gracias a Octavio Martínez, secretario electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRD.